... Sobriedad y recogimiento en el cortejo del Via Crucis... ...celebrado el pasado sábado en la Hermandad del Santo Crucifijo de San Agustín. Volvió a las calles granadinas la imagen de Jesús Nazareno de las Penas... ...titular de la Hermandad del Monasterio Contemplativo del Santo Ángel Custodio... ...después de que en 1989 se realizara el acto penitencial... ...por el entorno de la sede de la Hermandad. 35 parejas de hermanos integraron el cortejo... ...dividido en dos tramos separados por la bandera penitencial. En el mismo ocupaba la presidencia miembros del cabildo de oficiales... ...con el hermano mayor y dirigió el rezo de las 14 estaciones... ...el sacerdote redentorista, director espiritual de la Hermandad... ...y vicario territorial Francisco José Tejerizo. Calles de singular sabor y recogimiento recibieron al Nazareno de las Penas... ...en el acto penitencial hasta llegar al Templo Basílica... ...de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada. Estía Jesús Nazareno su túnica bordada en el mismo año de su realización 1789... ...en terciopelo granate. Las andas de manera sencilla se habían adornado con rosas rojas, tulipanes y calas moradas... ...además de un variado adorno silvestre. Estrenó la imagen una réplica de la cruz original... ...sustentada en sentido contrario al habitual... ...tal y como se venera en el monasterio del Santo Ángel Custodio. La réplica de la cruz ha sido realizada por Alberto Olmedo. El regreso lo realizó la hermandad por las calles próximas al monasterio... ...cruzando la acera del Darro para dirigirse a la calle Rejas de la Virgen... ...y por la calle San Isidro al monasterio de la calle de San Antón... ...donde finalizó el rezo de la última estación a las 10 de la noche. Desde noviembre estaba apalabrada la participación de la banda de Nuestra Señora de la Victoria... ...de la hermandad hispalense de las cigarreras... ...tras el paso de palio de María Santísima de la Misericordia Coronada. Hasta fechas recientes no ha sido firmado el contrato que se mantendrá por este año. Efectivamente, acabamos de formalizarlo oficialmente, ya estaba hecho, el contrato estaba hecho desde noviembre... ...pero ya oficialmente con sus miembros de junta y ante su titular pues se ha formalizado. La formación musical deja la hermandad de carretería... ...y se viene a Granada la primera Semana Santa que saldrá de la provincia sevillana. ...teníamos un contrato, se ha rescindido por problemas... ...y entonces pues automáticamente salió la noticia hoy digamos... ...y tal día como mañana pues nos llama de la hermandad de aquí de los favores... ...y José Barrales fue el impulso de esta bendita locura. El presidente señala que ha supuesto este contrato... ...tras dejar la hermandad hispalense del Viernes Santo una enorme ilusión. Hombre pues la hermandad tiene una ilusión grandísima... ...ya que sabemos la Semana Santa de Granada que es muy importante... ...a nivel de Andalucía y la verdad es que venimos con mucha ilusión". De esta manera la formación musical participará el Jueves Santo con su hermandad... ...la madrugada tras la Esperanza de Triana... ...y el Viernes Santo con la Cofradía de San Cecilio. La banda viene, o sea yo cuando firmo no voy a traer aquí media banda... ...me comprende, yo... ...verdad, la cigarrera vendrá aquí como irá a cualquier otro sitio de la Semana Santa... ...no se me ocurriría de mermar la banda para venir aquí". El presidente asegura que vendrá la banda completa con una plantilla de 90 músicos... ...y con el repertorio acorde a la Cofradía de los Favores. Repertorio clásico, alegre... ...ya me puso al día de su estilo... ...y claro, habrá algún momento que se le toque un poquito más clásico... ...según el itinerario, pues así será, ¿no?... ...pero vamos, que el tema del repertorio no hay problema. Los hermanos León Guerra volvieron a llenar su establecimiento... ...esta vez para dar a conocer el veterano cartel que anuncia la Semana Santa Granadina... ...y que en esta ocasión es obra de Fernando López Rodríguez. Recoge el momento de bajada por la cuesta del realejo... ...del paso del Santísimo Cristo de los Favores. La Casa de la Amistad, como señaló el presentador del cartel... ...José Cecilio Cabello, dio acogida a todo el que quiso vivir las vísperas... ...en este establecimiento de la Calle Pan. Por la cuesta de San Cecilio viene bajando... ...es el hijo de la Madre de la Misericordia... ...aquel que allá por donde pasaba, perdón y salud iba dando... ...hoy es él, el que ha muerto, miradlo en la cruz colgando. Estaba presente el presidente de la Audiencia Provincial de Granada... ...José Luis López, junto al vicepresidente de la Federación de Cofradías... ...Armando Ortiz y el pregonero de la Semana Santa, Álvaro Barea. El presentador habló de la historia densa y rica... ...de la Cofradía de la Parroquia de San Cecilio. Fue el arzobispo don Bienvenido Manzón quien institucionalizó un acto de fervor... ...que el pueblo granadino venía practicando cada viernes del año... ...ante el monumento del milagroso Señor de los Favores. Para ello crea el ejercicio piadoso de la adoración de las cinco llagas. La devoción al monumento de piedra del campo del príncipe... ...la participación de público al pie del Cristo de los Favores cada Viernes Santo... ...o la ofrenda íntima que realiza la familia Bedia Martín... ...en el mediodía de esa jornada... ...fueron parte de la breve presentación del cartel de este año. El próximo los protagonistas del cartel serán los titulares... ...de la Cofradía del Santo Sepulcro. Las estanterías que conservan el paso de los años a través de la cartelería... ...encuentran ya nuevos ejemplares para anunciar la Semana Santa del presente año. En el establecimiento El Rincón del Cofrade de la calle San Marcos... ...se dio a conocer su cartel de este año a través de la palabra de David Rodríguez. Es una instantánea salida del artista Alberto Olmedo. También en la hermandad del Viacrucis se presentó el cartel... ...un trabajo de Antonio Orantes que dio a conocer la directora del colegio... ...Madre Teresa, María Dolores Corral. En sus palabras la presentadora señaló que a través del mismo... ...se observa que el fotógrafo está enamorado del Señor de la Amargura. Y apuntó que transmite vida de hermandad. El cartel se dio a conocer tras la celebración... ...de la función principal de la Cofradía de Cana de Granada... ...que se ha venido celebrando en el último fin de semana. También en este mismo acto el hermano mayor de la Cofradía, Salvador Garzón... ...anunció que el 5 de abril quedará rotulado el arco de la Cuesta del Chapiz... ...que da acceso a San Juan de los Reyes con el nombre de Jesús de la Amargura. Jorge Fernández es el autor del cartel que presentaba en la tarde del domingo... ...el grupo joven de la Cofradía del Santísimo Cristo de los Favores. La encargada de darlo a conocer fue Encarna Vargas... ...que realizó una presentación cargada de sentimiento... ...acompañado por un clarinete que interpretó un lamento sefardí... ...y un violín que hizo lo propio con una petenera. La presentación se vio completada con el concierto... ...que ofreció la banda La Victoria de Fuente Vaqueros... ...con marchas clásicas y populares dirigido por Manuel Narváez. En la sexta edición del Premio Virgen de la Salud... ...se homenajeó a la música profesional y en concreto... ...al compositor granadino Víctor Manuel Ferrer... ...una ceremonia organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo... ...de la Redención y ACIME, la Asociación Nacional... ...de Guardias Civiles y Militares con Discapacidad. La cita se centró en el Teatro Municipal Isabel la Católica... ...y estuvo presentada como suele ser habitual... ...por nuestro compañero Manolo Tabasco. El jurado de esta edición ha querido premiar... ...el trabajo de este joven músico... ...por engrandecer nuestra Semana Santa a través de la música. El premio consistente en la Fuente de la Salud de Plata... ...fue entregado por el Presidente Nacional de ACIME... ...Manuel Molinero... ...y por el hermano mayor de la Hermandad Salesiana. Vamos por nuestra sexta edición... ...y este año pues ha recaído en un compositor granadino... ...que tiene fama a nivel mundial por su marcha profesional... ...el Víctor Ferrer. ACIME se comprometió hace bastante tiempo... ...en colaborar con la Hermandad... ...se nombró a la Virgen de la Salud Patrona Nacional de ACIME... ...y la ACIME es hermano mayor honorario... ...por supuesto, igual que la Brigada de Sanidad... ...por supuesto, nuestra colaboración incondicional... ...en todos los eventos. Ya en su agradecimiento... ...una vez recogido el premio, Píctor Manuel Ferrer... ...quiso tener presentes a todos los músicos... ...y a las bandas de música que trabajan incansablemente... ...por amor a la música. Bueno, la verdad que me cuesta asimilarlo cuando... ...cuando hago un premio porque... ...bueno, no está uno preparado realmente para recibir premios... ...no, ni elogios, ni lo hace uno por eso, ¿no?... ...pero realmente, bueno, es un apoyo muy importante... ...para seguir adelante, para seguir trabajando... ...y seguir luchando por lo que nos gusta... ...que es la música cofrade... ...y sobre todo, pues, por la Semana Santa". En el acto intervino, como suele ser tradición... ...la banda de música Ángeles de Granada... ...dirigida por José Luis de la Torre... ...e interpretando diversas marchas de profesión... ...y también composiciones de carácter militar... ...en la primera parte se pudo escuchar... ...a la banda de cornetas y tambores Flor entre espinas... ...de Loja, dirigida por Manuel Elvira... ...que por primera vez participaba en esta ceremonia. Diversas autoridades, civiles y militares... ...se acompañaron con su presencia... ...destacando el nuevo Teniente General Jefe del Mado... ...Jerónimo de Gregorio... ...además de otros mandos militares. En representación del Ayuntamiento Granadino... ...estuvieron presentes las ediles del Grupo Popular... ...Teléfora Ruiz e Inmaculada Puche... ...junto con la edil de Ciudadanos Lorena Rodríguez... ...también se hicieron presentes... ...el senador del Partido Popular Sebastián Pérez... ...y el diputado nacional Luis Salvador. Mañana infantil y juvenil... ...la vivida el domingo en la hermandad... ...en nuestro padre Jesús del Gran Poder. Era la salida procesional del niño Jesús de la Esperanza... ...una imagen salida de la gubia... ...de Alberto Fernández Barrilao... ...que volvió a las calles del Bajo Albaicín... ...portado por los niños y jóvenes de la cofradía... ...de la parroquia de San Gil y Santana. Antes de la salida... ...el conciliario de la hermandad... ...José Gabriel Martín... ...dirigió unas palabras a los niños y jóvenes... ...para darles sentido a esta salida procesional. Después a las 12 del mediodía... ...se inició el cortejo con cruz parroquial y ciriales... ...precediendo al paso con la imagen del niño Dios de la Esperanza. Detrás la banda de Jesús del Gran Poder... ...puso su música al servicio del niño Jesús y de su cuadrilla... ...integrada por niños y niñas en número de unos 80... ...distribuidos en tres igualas. El recorrido se realizó por Plaza Nueva... ...para subir por Cárcel Alta hasta San Juan de los Reyes... ...y regresar por el Monasterio de la Concepción... ...Placeta de la Concepción... ...portería Concepción de Zafra... ...y Carrera del Larro de Nueva Plaza Nueva. ...contra los cielos viendo a los niños eso, ¿eh? ...ya levantaba por dos mil, Adriana. Aquí estamos nomás que de paso. El recorrido se realizó por Plaza Nueva... ...para subir por Cárcel Alta hasta San Juan de los Reyes... ...y regresar por el Monasterio de la Concepción... ...Placeta de la Concepción... ...portería Concepción de Zafra y Carrera del Larro... ...y de nuevo a Plaza Nueva. ...no nos podamos dejar. Ahora, vamos, 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 vamos... Durante hora y media se desarrolló por el interior del Templo Catedral de Granada... ...el rezo del Viacrucis presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración... ...en esta ocasión la imagen marchaba sobre su paso profesional... ...para el desarrollo de la salida extraordinaria por las calles granadinas... ...conmemorativo del 75º aniversario de su realización y bendición... ...el Crucificado de Sánchez Mesa se presentaba sobre su paso... ...adornado por imitación de calvario de roca natural y rosas rojas en el friso del mismo. Es la primera vez que hacemos el Viacrucis oficial de la Federación... ...y bueno, lo cogemos con muchas ganas... ...sí, la verdad es que ha venido mucha gente y bueno, estamos muy contentos en ese sentido. El cortejo partió a las seis y media de la tarde desde la iglesia de San José de Calasán... ...de los padres escolapios, precedido por una larga fila de cofrades granadinos... ...lo abría la cruz de guía de la hermandad y pareja de hermanos de las cofradías de la ciudad... ...y después los hermanos de la Corporación Escolapia... ...y también hermanos mayores de las cofradías de la ciudad. En la salida de la imagen, la capilla musical San Isidro de Armilla... ...estrenó la composición La Expiración, compuesta por uno de sus integrantes, Elías Santiago Vico. La presidencia estaba integrada por el hermano mayor de la cofradía, David López... ...y el vicepresidente de la Real Federación de Cofradías, Armando Ortiz, y su junta de gobierno. Sí, yo creo que es un año que nos está acompañando el tiempo... ...para que tengamos un vía cruz y federativo... ...pues que lógicamente esté a la altura de nuestra Semana Santa y de las hermandades, ¿no? Yo creo que está siendo un día que por lo que he notado la presencia de gente... ...y por tanto va a tener acompañamiento. ...gyro-hotel... ...y así es Guess Who, look now. ...y's His Toad. ...no sé que lo que he did is, not to find you there, not a good man. ...no sé que... El Via Cruci fue dirigido por el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez Fernández, y en el mismo estuvo presente la edil de turismo Raquel Ruz, en representación municipal. Al día siguiente, 16 de marzo, tuvo lugar el regreso en salida extraordinaria partiendo desde la catedral y recogiéndose en San José de Calasán a las dos menos cuarto de la madrugada. Estuvo acompañado el cortejo por hermandades de penitencia de la ciudad y por la del Cristo de la expiración de Órgiva. 27 parejas de hermanos formaban el mismo, que también contó con la antepresidencia de los hermanos mayores precedentes y la presidencia de la hermandad. El paso estuvo mandado por Agustín Ortega y ha auxiliado por su equipo al que se incorporó circunstancialmente el capataz sevillano de la hermandad de los gitano, Juan Manuel Martín. Tras el mismo, la banda de cornetas y tambores de las tres caídas de Granada. En la puerta del templo de Santa María Magdalena fue recibida la hermandad con la presencia del Señor del rescate en el atrio del templo y de manera también extraordinaria se había engaranado la capilla del monasterio del Santo Ángel Custodio, sede de la hermandad del Sagrado Protector. Ya en el regreso a algunas dificultades se encontró el cortejo con algún vehículo que obstaculizaba su discurrir, cuyo itinerario se tuvo que alterar al no haber sido podadas las ramas de algunos árboles. La hermandad del Sagrado Protector Mirala, 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 mirala. Mirala, 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 mirala. Mirala, 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 mirala. Mirala, mirala, mirala. Mirala, mirala, mirala. De lo bonita A que viene Ay, ay, ay La V&B Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!